Hoy estoy en otro vídeo de Brawl Star con un gatito con modales Hola, vengo a humillar a Samu en su propia casa, en su propio canal, porque está en mi casa Pero se cree que me va a humillar en un best of three, uno pa' uno, sin camisa, con tres brawlers diferentes ¿Are you real? Estoy listo Pues vamos a darle El que gana del uno al diez se cierra el canal Una, dos y tres ¡Cinco! ¡Uff! Bien jugado Bien jugado Bien, bien No me vais a ver mirar a la pantalla, porque si miro a la pantalla veo el brawler que Samu ha elegido Lo cual estaría feo, pero no me voy a cambiar el mío, así que le doy a listo Yo me voy a coger a esta máquina de matar Agarrar, agarrar, escoger Agarrar, agarrar A ver, a ver, a ver ¡Uuuuh! No te la esperabas, eh Un bro No te la esperabas porque yo tampoco me la esperaba Vale, vamos a ver Teni va a empezar con el misil de fuego a la línea del medio Como... Madre mía ¿Qué rango tiene eso, no? Eso tiene un rango curioso, sí, sí También tiene una vida un poco apestosilla Sí, 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 estoy viendo que tiene poca vida ¡Uy! Y eso te ha dado un poquito ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Samuel, Samuelito! ¡Cuidadito! Cabe resaltar que nos hemos levantado hace dos milésimas de segundo Estamos un poquito lo que vendría a ser dormidos Pero no pasa nada No pasa nada No pasa nada Porque... Te pillo Vale Está, está tenso Oye, Samu, ¿qué le sucede al perdedor? Aparte de el deshonor de perder A ver, había pensado que comprara la skin nueva de Colt al otro ¿En serio? Yo tengo un brawler en la tienda, eh, creo ¿Tienes otro brawler? Yo diría que sí Tienes ulti, maldito Tienes ulti... ¿Yo? ¿Qué dices, animal? ¡No! ¡Ja, ja! ¡Cabeza de lasaña! Me estoy poniendo nervioso No te preocupes, es la muerte Vale, entonces, skin de Colt y el brawler Skin de Colt y el brawler Skin de Colt... Nah, mentira, skin de Colt Bonito y bello Vale ¡Uy! Llegaste de la barbería, eh, ahí ¡Ostras! Me han metido una fea, eh Estamos... ¿Cómo se dice? ¿Estamos qué? Estamos curando Estamos sanando heridas ¡Uy, qué bien esa! ¡Hasta la próxima! ¿Cómo se nota que juegas con el... No lo he jugado en mi... Ya, con Ángelo sí ¡Madre mía! ¡Vaya paliza! ¡La primera bradera en tu casa! ¡Qué humillación! ¡Pero, pero...! Y me hago el estelar Vale, vale, vale Escúchame, ¿y esa pedazo de humillación? Segunda partida A ver, mi predicta ahora sí es Ángelo Es Ángelo 100% ¿O puede que sea el último pick? ¡No! Tienen maestría... Es que cada vez que Samu y yo jugamos en competitivo Nos fijamos en los perfiles de la gente Y todos tienen maestría de oro 1, oro 7 O sea, la gente es... Es... Curiosa Vale, está escondidete Oye, este bloque es muy traicionero, ¿eh? Las balas como que lo atraviesan ¿Cómo te curas tan rápido? Porque soy un crack y no disparo Y uso código Benijón en la tienda Código Samu Lima Limón en todos los juegos En todos los juegos Que no sean class real para que no me quites potenciales... ¡Clientes! ¡Uh! ¡Uy, cuidado, Samu! Que el cliente siempre tiene la razón Eso es totalmente cierto ¿Quieres acercarte a darme un abrocito? ¡Sí! ¡Ah! ¡Brother! ¿Qué está? Está el tema curiosón, ¿no? Con esas minas que me has puesto ahí en el centro Espero que lo estés pasando ¡Uy! Vale, bien Y me he gastado la ulti, ¿eh? Bien, 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 bien No, bien, ¿no, Samu? No, hombre, para mí sí Bien, no, bien, no Vamos a hacer esto Y te voy a dar un regalo ¡No, para! Estás fuera, ¿verdad? ¡Párate, Samuáel! ¡Que tienes el dedo muy largo! ¿Dónde está? Es que está en su base ¡Mira! ¡Estaba en mi base! ¡Ostras! Miente, tenemos problemas No, problemas tengo yo Que me ha plantado ahí las minillas de... ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Te has quedado a 600! ¡Qué rabia! ¡Qué es el estelar! ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena, qué buena! ¡Gracias, gracias! ¡Vale, Samu! Todo se decide Todo se decide Todo nada ¡Qué presión, ¿no? Eh, tengo miedo Tengo miedo Miente Vale 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 Me cojo algo que nunca he cogido ¿Agarras? ¡Eh, joder! Yo he agarrado algo que nunca agarro De forma frecuente, natural, permanente Yo he cogido algo que no te esperas Lo ha hecho ¡Angelo! Mejor todavía ¡Oh! Un cookie santo Me iba a coger a Pimper ¿Ibas a seleccionar a Pimper? Me iba a seleccionar ¡Qué difícil! Iba a... Es... Bueno A lo mejor no selecciono nada Pues... A lo mejor que... Vale Esto tarda muchísimo en recargar ¡Qué cosa más apestosa, ¿no? A ver Te diría que nunca he jugado a Pimper Pero la tengo en 500 Uy Casi ¡Uy! ¡Samu, rata! ¡Ratón! ¡Llegué del amor! ¡Vamos, Veri! ¡Mu! ¡¿Qué dices?! ¡Qué galletón! Tipo, que hago galletas ¡Qué galletón, brother! Ha estado... Ha estado bastante fresh Tengo que decir, ¿eh? A mí no me ha parecido nada fresh De hecho ¡Uy! ¡Llegué de la barbe! ¡Mira! ¡Vamos, Veri! ¡Uy, Bello! ¡No! ¡Qué paquete! ¡Qué chel, galletas! ¡Qué barbaridad de brawler! ¡Este está rotísimo, brother! ¿Cuánto cuesta? Eh... Creo que cuesta mucho 299 gemas Sí Pero si ya las tienes ¿Te invito a un café? Mmm... Me vale Me ha ganado Justamente Como no quería Le puedes dar a comprar Le puedo dar a comprar Está muy guapa, ¿eh? Ayer cuando la vi Dije ¡Oh, wow! Es que decir que... O sea... El Samu dice Sí Si pierdo Me compras el cot Literalmente La cuenta ¿Qué dices? ¿Cómo se motos vienen? Literalmente La cuenta del Samu 3.600 gemas Que esto no es como el clase O sea que 3.600 gemas Te dejan cobre Pobre ¡Oh, qué guapa, ¿no? Pero esto ya es consumismo, ¿eh? Sí, esto ya te dan... Te dan una... Es de otro color Es que además... ¡Tío! Esto está mal Está muy mal El 1 al 5 Compro la amarilla 1, 2 y 3 4 ¡Maldita sea! Bueno ¿Te pides tú el vídeo? Lima Limoniers Espero que os haya encantado Dejad un like en el canal de este señor Y suscríbanse para más contenido de calidad Y ahora sí Bye, bye ¡Madre mía, el galleto!